Ya deberían comenzar las actividades oficiales por parte del gobierno en esta conmemoración de los 50 años. Nosotros queremos recibir a Lesley Briseño, nuestra cientista política, por favor, con este emotivo día, sin duda, Lesley, que sigue dividiendo de todas maneras a nuestro país. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Sí, es una fecha que genera, lamentablemente sigue generando polémica. En algunos sectores políticos todavía no hay un consenso en alinearse en torno a que esto nunca más debe de ocurrir. Y ojo, si bien son sectores minoritarios, especialmente dentro de la derecha más extrema, siguen generando ruido. Y eso es una de las cosas que genera también un punto de discusión que quizás nos va a costar mucho cerrar. Sí, yo creo que desde el origen, desde el inicio, esto genera discrepancias, ¿no? Porque todavía no nos podemos poner de acuerdo o particularmente el escenario político chileno no logra ponerse de acuerdo en qué fue lo que ocurrió hace 50 años, ese 11 de septiembre de 1973. Algunos hablan de golpe de Estado, a nivel internacional incluso, ese es el concepto que se utiliza. Otros hablan de pronunciamiento militar y ahora, últimamente, cierto, por parte de Chile, vimos una declaración que se hizo en conjunto donde solo se refieren al quiebre de la democracia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, efectivamente nos encontramos con que a nivel, si uno mira a nivel internacional las noticias, si uno pudiera usar una máquina del tiempo y mirar cómo se vieron las noticias, ese día siempre se habló de golpe, de un golpe de Estado. Y claramente nos encontramos, lo podemos, claro, un sinónimo podría ser el quiebre de la democracia. De hecho, cuando uno mira el mundo académico y mira la literatura que se ha escrito, no solamente a raíz del golpe chileno, sino que de los procesos de quiebre de la democracia en América Latina, se habla del quiebre de la democracia. Hay un texto, si alguien le interesa, un texto de Juan Lins, muy interesante sobre los procesos de golpes de Estado que se dan sistemáticamente a partir del año 65 en América Latina, influenciados por las Escuelas de las Américas, influenciados por esta idea de la doctrina de la seguridad nacional, que impulsa a Estados Unidos, pero claramente nos encontramos frente a un golpe. No, un pronunciamiento. ¿Cuál es la diferencia? Mucho se habla de que el pronunciamiento es como una frase muy a la chilena, ya esto de tratar de encontrar una palabra que sea más suave y de no hablar de golpe. El argumento tiene que ver con que la fractura democrática se produce antes, se produce durante el gobierno de Salvador Allende, y que tiene que ver con esta declaración y finalmente esta discusión política se había estado dando en el Congreso en torno a si el gobierno de Salvador Allende era constitucional o no y que de alguna u otra forma, hace poquito veíamos la polémica de nuevo por leer este documento, estaban sentándose las bases para declararlo inconstitucional. Entonces, un poco que vendría a ser la lógica del pronunciamiento de que son las Fuerzas Armadas quienes toman este clamor popular, esta instrucción desde el Congreso para sacar a un gobierno que constitucionalmente no estaba legitimado. Y en ese sentido se utiliza el concepto de pronunciamiento militar. Sin embargo, el golpe de Estado tiene que ver con una situación de crisis política y la crisis política estaba, eso nadie lo puede negar. No podemos pensar de que no había crisis política en el año 73. Una crisis política que tiene, es multifactorial, que tiene instancias de que influyen en esta situación, influye lo que estaba pasando a nivel internacional, o sea, en contexto de guerra fría, en un contexto de crisis económica a nivel internacional, crisis económica chilena, crisis política de nuestro país, y que se venía arrastrando, esto no es un fenómeno que se da solamente con el gobierno de Salvador Allende, sino que se venía arrastrando probablemente desde 1925 en adelante. Entonces, estamos frente a una situación que era conflictiva, que era problemática y que probablemente van a pasar los próximos 50 años y todavía no vamos a llegar a un acuerdo de que efectivamente es lo que ocurrió. Sí, y ahí está también el problema, porque a propósito de todo lo que pasó después del 73, pocos se atreven a decir que claro que había problemas en la ciudadanía. De hecho, uno lo puede escuchar en las historias de nuestros papás, de nuestros abuelos, filas para poder comprar cosas, escasez de comida también, había dinero pero no habían cosas, también decían. Entonces, había una problemática en la ciudadanía, pero claro, ya después del 73 decimos, ok, pero de ahí a que se tomen estas decisiones y ahí empiezan estas discusiones sin duda. Que a los 30 años tuvo este lema de para que nunca más en Chile, después a los 40 años estos cómplices pasivos, y este año muchos dicen que se extraña un mensaje, tal vez por ahí puede ser el tema de la búsqueda, pero como que algunos están entrayando, no sé si el eslogan, pero sí a lo mejor un mensaje único. No sé si me explico. Sí, no, súper claro, porque efectivamente la conmemoración de los 30 años fue transversal, el discurso de nunca más en Chile, para que nunca más en Chile, que esto no podía volver a ocurrir. Y era transversal, o sea, desde la derecha, de lo que se denomina hoy día un poco esa derecha democrática, vamos a empezar desde la UDI, hasta el Partido Comunista, nos encontramos con que había un discurso claro, nunca más en Chile esto puede volver a ocurrir. Y eso implicaba la democracia de los consensos, la democracia de la discusión, de la democracia de llegar a acuerdos dentro de lo que son las normas democráticas. También los mea culpa desde las Fuerzas Armadas, y si nos vamos un poquito más hacia atrás, cuando el presidente Patricio Elwin, hoy día de hecho miraba nuevamente esa grabación, cuando el presidente Patricio Elwin pide perdón a nombre del Estado, probablemente, ustedes sí que no se acuerdan, probablemente no habían nacido, pero yo recuerdo al presidente dando este discurso desde la moneda, llorando, o sea, llorando en televisión, no porque fuese unas lágrimas de cocodrilo, sino porque el informe Rettig es devastador, es devastador lo que cuenta el informe Rettig. Y claro, han habido instancias de, como para que nunca más en Chile, los cómplices pasivos, que señalaba el presidente Piñera hace 10 años atrás, y hoy día no encontramos esa, que no solamente tiene que ver con un eslogan, sino que tiene que ver con un discurso que se ha transversado a la clase política. Y eso no está presente. Sí, yo creo que ahora retomando un poco lo que mencionabas tú, Lucho, al final, puede que sí sea eso lo que se ha tomado la pauta, particularmente de esta conmemoración de los 50 años, y que tiene que ver con la reparación a las víctimas, a los familiares de detenidos desaparecidos. Es la búsqueda lo que ha marcado la tónica, con este plan nacional de búsqueda que anunció también el presidente Boric, que ya se debiese empezar a implementar, con lineamientos que todavía, al parecer, no conocemos en detalle, pero sí que hay un discurso, que hay una intención, ¿no? ¿Por qué ha costado la reparación en Chile? A 50 años todavía no hay actos de reparación más concretos, además de lo que conocemos con los exonerados políticos, ¿verdad? El Price, pero... Claro, y además también algo con los que fueron víctimas de violencia política y tortura, a partir de la Comisión Ballet, pero claro, hay muchas familias, hay miles de familias que aún no saben dónde están sus familiares, dónde están sus cuerpos, que no tienen dónde ir a dejar una flor, que no tienen, independiente que sea una persona creyente o no, no existe esa... Porque todos tenemos la necesidad de cerrar un proceso, y cuando muere un familiar, todos estamos de duelo por un momento, y a veces a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, etcétera, pero hay un proceso de duelo, que tiene que ver con ciertos símbolos, desde enterrar a alguien, colocar el nombre en la lápida, etcétera, y eso miles de familias en nuestro país todavía no lo pueden hacer. Es la ritualidad. Es la ritualidad. Y estaba buscando la fecha, pero el senador Moreira, el 27 del 8 del 2023, a propósito del cierre de Punta Peuco, que siempre se habla, él dijo, esto podría ser un incentivo precisamente para los que están ahí, cuenten dónde están los cuerpos. Encontré súper fuerte también eso, independiente que venga, obviamente, de un senador que sabemos cuál es su postura política y todo, pero que sea, ok, es como decir, ellos saben, pero no tienen el incentivo a poder contarlo. Liberemoslo y para que cuenten. Sí, ahora, paréntesis, claro, Punta Peuco que no se cierra, que ya lo ha dicho también el ministro de Justicia, tenemos una crisis carcelaria, que eso no está en discusión. Claro, sí, o sea, hay que mirar que efectivamente hay gente que sabe dónde está. No es, no quiero frivolizar el tema, no es que aquí haya venido un terremoto y un maremoto, que se haya llevado un grupo, un grupo de personas y que, no, o sea... O sea, hubo una estrategia militar para localizar esos cuerpos, y eso es lo brutal. Algo hicieron. Claro, o sea, y en ese sentido vuelvo a lo que señaló el presidente Elwin en su momento, o sea, son personas que murieron porque el Estado las mató, ya, el Estado las hizo desaparecer, no es acá de un asesino en serie, no, no, es el Estado. Y tampoco es un grupo político que se alza de manera clandestina y que elimina a otros. Exacto. Entonces, la necesidad de poder reparar a esas familias con algo tan simple que es este plan de búsqueda, con algo tan simple que puede ser llevar una flor. Yo no sé si, bueno, me imagino que lo vieron en el documental que transmitió el canal, el documental miércoles 15.30. Y tuve la suerte de ir a verlo. Me encontré con Edith, me encontré con Priscila también ahí de acá del canal, cuando se estrenó el documental. Y fue desgarrador. Desgarrador porque como ellas cuentan su búsqueda. 50 años, algunas más, algunas menos, buscando a sus esposos, a sus hermanos. Probablemente se va a sumar después, están buscando a sus padres, a sus abuelos, porque las esposas, las hijas empiezan a morir. Y resulta porque han pasado 50 años. Entonces, hay procesos que no están cerrados. Niños que crecieron en ese contexto. O sea, hablar con una persona, y también están las entrevistas del programa Memorias, a sus 40 y algo años, decía, es vivir de esta manera no se lo doy a nadie. Haber nacido y crecido en ese contexto. Haber, tener registros de su padre, por ejemplo, hasta los dos años, y de ahí en adelante que no hay una respuesta de qué fue lo que pasó. Claro, entonces, ahí hay una discusión, y ya volviendo de nuevo, todo el tema emotivo, el tema sentimental, lógicamente que es súper importante, pero también hay que mirar lo que es la responsabilidad política, y hay que mirar, y en ese sentido, la responsabilidad política es de gente que sabe dónde está, donde probablemente hay información. Una de las cosas que es interesante, cuando uno empieza a estudiar el fenómeno, no solamente en Chile, sino que en América Latina, cómo estos regímenes fueron tremendamente burocráticos. Hay procesos, hay documentos. Entonces, probablemente, claro, en el mundo militar, entonces, la idea de la burocracia, entre comillas, probablemente hay información sistematizada y que quizás alguien siguió a su casa, quizás alguien la destruyó, o quizás de alguna forma todavía está guardada, y eso también es súper importante para cerrar los procesos. Y qué pena que todavía se tomen estos dos carriles por separado, lo político para justificar lo que pasó, para perpetuarse en el poder, versus todo lo que pasó con las personas finalmente, que por el hecho de pensar distinto, obviamente perdieron la vida a muchos de ellos, otros fueron estructurados. Tuve la oportunidad de hablar con mi papá, yo, perdón, la autorreferencia, hace este fin de semana, y a propósito de lo que pasó el 11 de septiembre, él nos decía que, claro, en ese momento tenía muy poca información de lo que estaba pasando en Santiago, pero ya después, a las 6 de la tarde, ya sabían todos que el toque de queda comenzaba. Y un toque de queda que ha sido muy distinto a los que vivimos nosotros, y que costó muchísimo también poder implementar, a propósito de lo que significó la pandemia, porque ahora, claro, teníamos un virus que a lo mejor nos podía contagiar y nos podía matar, pero en ese momento, a partir de las 6 de la tarde, había grupos de personas que te podían matar, y me decía que en la noche se escuchaban disparos, que se veían a los militares, andaban muy violentos, por supuesto, y que las cosas se las tomaron en serio, quienes obviamente pertenecían a la ciudadanía, digamos, de a pie, si se quiere. Pero hubo mucho miedo también. Y claro, muchas personas en la región metropolitana hubieron acceso a lo mejor a esa información, pero el resto del país no. Entonces también fue un momento bastante choqueante para el país completo. Sí, o sea, es una situación compleja. Probablemente todos pueden hacer este ejercicio de preguntarle a sus papás, a sus abuelos, qué es lo que estaba ocurriendo ese día, qué es lo que pasó, cuál es su percepción, etc. Pero efectivamente nos encontramos con que las fuerzas militares, al momento de controlar el Estado, despliegan todo ese poder coercitivo. Y lo que señalas tú es cierto, o sea, yo si salía, probablemente me iban a matar. Una vez alguien me comentaba de que él nació el 30 de septiembre del 73, ¿ya? Y resulta de que su familia, está a puerta de cumplir 50 años, y la mamá en la noche empezó con un problema de pasar a tener la guagua, y el papá salió con una sábana blanca en la ventana, en el auto, porque era la única forma para que supieran de que por qué estaba saliendo, no era porque quería violar el toque de queda, sino sencillamente porque tenía una urgencia médica. Afortunadamente no les pasó nada, pero probablemente cada uno de nosotros puede contar una historia similar, o del miedo que tuvieron los padres, o también incluso podemos pensar, entre comillas, del alivio de alguna familia y decir, ah, se acabó esto. Y ahí es interesante también, un poco que es buena la perspectiva. La entrevista del expresidente Frey, por ejemplo, no recuerdo qué canal, pero fue hace un par de semanas que la vi, si es que no me equivoco ahora, fue Canal 13, si es que no me equivoco, y él decía, había mucha percepción de que el golpe venía, no se sabía cuándo, pero que iba a ser el fin. El fin de esto, pero además que iba a seguir el proceso democrático lo que establecía la Constitución, y que él lo hablaba, no solamente como expresidente, sino que como un hijo de un expresidente, que decía, que el presidente Frey Montalva estaba esperando que llegaran a decirle, bueno, ahora usted queda el presidente del Senado, usted hágase cargo. Pero no fue. Pero nunca fue. Fueron 17 años. Ahora, Leslie, con respecto a lo que pasa el día de hoy, también a propósito de analizar fenómenos, porque también hemos visto hoy día, si se quiere un alzamiento mucho más fuerte del movimiento también patriota, por ejemplo, con manifestaciones a favor de lo que pasó hace 50 años. Lo vimos durante el fin de semana frente a La Moneda, un grupo de personas que celebraban la libertad de Chile a 50 años, a propósito de lo que tú dices, para muchos fue el alivio. Incluso hay unos reportajes bien interesantes que han salido en los medios de comunicación nacional, TVN particularmente, hijos de una persona detenida, desaparecida, pero que ellos mismos decían desde su vereda, para nosotros lo que ocurrió en el 73 también fue una suerte de ya. Aquí se termina esto. El papá va a volver. Se tuvo que ir un rato por su postura política, pero va a volver porque esto va a pasar. Y quedaron ellos incluso con esa sensación de alivio, pero luego ya se transforma en la angustia de la eterna espera y eterna espera que finalmente... Y nunca más volvió. Nunca más volvió. Pero incluso así, incluso para familias que tenían quizás dentro de sus mismos grupos familiares personas de una postura política que le iba a jugar en contra para el golpe de Estado del 73, también lo veían como un alivio y hoy día vuelve a resurgir este concepto de 50 años de libertad con más fuerza. ¿Cómo se analiza eso también desde el día al día de hoy? Bueno, es complejo. Quizás aquí un dato, no sé si se acuerdan... Yo sé que voy a tirar el carné por allá en el suelo, pero sí, cayó como hasta el primer piso. Las monedas de 10 pesos. Hoy día cuando miramos en un lado de la moneda... El cari sello. El cari sello, o sea, en los 10 pesos, pero atrás está la imagen de Bernardo Gini, ¿verdad? Antes no estaba la imagen de Bernardo Gini. La imagen que había era una imagen como de la libertad, que se llama, y salió a la fecha de 11 de septiembre del 73, el día de la libertad de Chile. Entonces había, desde el Estado, o sea, estamos hablando durante la dictadura, que así se acuñaban las monedas de 10 pesos. De esa moneda de 10 pesos que todos nosotros vemos. Y que usamos poco, pero la usamos todavía. Y antes valía nada. Claro, claro. Pero en general nos encontramos donde hay un discurso para algunos sectores, desde lo más extremo como también desde lo más moderado. Es que, ok, hoy día es el hito en que acabó un proceso que para algunos podría haber sido muy oscuro dentro de la historia de nuestro país. Para otros parte una situación, un momento histórico también mucho más oscuro. Sin embargo, claro, este punto de inflexión del 11 de septiembre es, lamentablemente, sigue siendo una situación de que estás a favor o estás en contra. Y es terrible. Y genera una tensión. Cuando el discurso debería de ser, esto es una opinión personal, así que me hago cargo de ella, es, ok, nunca más puede ocurrir una cosa así. Especialmente pensando que nosotros ya sabemos lo que pasó durante esos 17 años. Sabemos la sistematización de las violaciones de los derechos humanos, conocemos que hubo represión, conocemos todo lo que ocurrió. Y también hay mucho un discurso de, bueno, en realidad se mejoraron económicamente las condiciones del país, se disminuye la pobreza, como justificando también las violaciones, como que, sopesando y poniendo una balanza que pareciera ser que una vida humana valen menos que el éxito económico. Entonces, hay muchos elementos que probablemente van a seguir siendo elementos de discusión en los próximos años, sin embargo, hemos estado empezando a relativizar muchas cosas. Eso se debe a un fenómeno tremendamente de nuestra época, de esto del 2023 y quizás de los últimos años, los jóvenes que nacieron en el 2020, que están en la universidad y que no tienen ni idea de lo que pasó y dicen, esto es del pasado, relativizamos todo. ¿Por qué? Porque no, terminó la Guerra Fría, la Guerra Fría era lo que nos generaba este polo y esta tensión y uno decía un poco, esto no puede volver a ocurrir, etcétera. Hoy día estamos mucho, mucho más relativos y eso es un fenómeno que puede traernos a puertas de otros procesos que tal vez no sean tan democráticos. Y va de la mano de que hoy día el concepto de política para las nuevas generaciones no pesa, finalmente, y como teóricamente hemos escuchado más el peso político que lo humano de todo esto, se genera este distanciamiento con la realidad y claro, hay cosas que no se pueden desconocer, son hechos reales de la causa y la justificación finalmente es la que hace el daño tratar de justificar cosas que obviamente para algunos no desconocen que existieron pero sí lo justifican. y ahí está finalmente yo creo que el concepto de justificación pero les ley vamos a estar atentos por supuesto a lo que va a pasar hoy día lo que va a pasar en la ceremonia cómo se va a enfrentar esto desde la política pero no creo que haya muchas sorpresas así que gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y yo creo que es súper importante revisar el fenómeno histórico desde la objetividad de la información que tenemos y también obviamente preguntar a la familia preguntar lo que lo pasó mirar, estar atento a lo que son estas conmemoraciones y va a ser un día yo creo que de reflexión por supuesto que si a propósito de eso ya se está llevando a cabo una ceremonia a la ley te agradecemos por esta conversación y pasamos a revisar justamente lo que está ocurriendo a través de la señal oficial y a la ley